¡Suscríbete al canal! La tengo abierta por los dos lados, ¿vale? En plan, que en más de 3 segundos el dedo puesto ahí no me dura Porque me quemo el dedo Pero bueno, es que... Esa sí parece ser, la verdad Al principio me preocupé porque tenía todo puesto, tal y cual Luego dije, uy, qué raro, no sé qué está el PC abriendo Dale, quité esto, digo, no, pues siempre está así Y me pongo a ver temperaturas, si son temperaturas normales las que tiene el PC ¡Ojo! ¡Ey, tenemos dos Smurf! ¡Qué grande! ¡Eh! ¡Tenemos Smurf, gente! Pues le damos Nivel 175 y nivel 300, ¿vale? Uno con... Bueno, uno ha llegado a patino 2 Y ya ha llegado a patino 3, ¿vale? Su rango más alto Lleva un KD de 1,70 con unas 14 partidas Y este con 10 Solo que aquí me pone que no van... Perdón, uy, se me ha quitado la flecha No me pongo la flecha, amigo ¿Dónde está la flecha? Bueno, no me pongo la flecha, no pasa nada Vamos a ir con... Bueno, estos van a ir russeando La verdad, pues tienen aquí y van a ir russeando a tope Vamos a coger este, no, quiero un lesión Quiero un lesión, tío ¡Ah! No puedo regresar Yo no tengo la flecha, tío No puedo regresar Me cago en todo No me sale la flecha del... De verdad, tío Se bugeó Pero bueno, sí, tenemos videíto para aquí, tú Ya decía yo, tardaba mucho en aparecer esto, tú Tal cual, ¿eh? Justamente esto Aquí nos abajo hay que dar el sidaxe y el numerito No, sí, sí, sí Nada, bajan aquí literalmente Bajan a propósito además, ¿eh? Yo creo que van en... Pueden ir en pre-madre perfectamente Pasa que no lo pone Puede ser que se haya bugeado Vale, pues este sí que lo voy a jugar En serio, al menos... Bueno, vamos a ver una cosita Nada, tiene que haber positivo en todas Sí, no, no Tiene que haber positivo en todas Ves, el T ha llegado Platino 2, tal y cual Luego se cansó y lo que hizo fue bajar la cuenta a tope Para seguir ganando KD Y el otro vamos a verlo que va exactamente igual KD positivo en todas Aquí, bueno, vamos a ver el cojón Pero sí, 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 sí Son gente que no debería estar aquí Vale Okidoki Okidoki, amigo Let's go Hostia, pues joder, te digo Hemos tardado bastante en llegar, ¿eh? O sea, en... En ver esto por fin, tú Suele ser bastante común Pero bueno Han cerrado... O han cerrado las opciones, tú Pero gente, tengo un topón en el oído, ¿vale? No escucho del todo bien Así que sobre todo el izquierdo Así que eso, ¿vale? Han cerrado todo, tú Madre mía Madre mía Madre mía Muchas gracias Alberto por esa suscripción, tío No me has pupilado, tú Tú me enteras la segunda partida del día De la vida del cobre Es un funce, corre No sé si hay mierda de aquí peza, tú Ah, la he puesto abajo What? What? ¿Eso se ha escuchado? O es que estoy sordo No se ha escuchado el fusil, ¿verdad? El fusil se ha escuchado Pero abajo, ¿verdad? Ah, ¿se escuchó? No, pero yo creo que se escuchó abajo A ver, lo digo, estoy sordo del izquierdo, ¿vale? Estoy sordo de este Vamos a verlo No, me refiero Yo escuché el fuse Pero el fuse se escuchó abajo A ver, te estoy grabando esto en directo Como ya sabéis El fuse se escuchó abajo Al menos con esto Te lo digo Por el... Por el... O sea, que normal se escucha que te cagas Como está en una dirección o en otra Pero aquí se escucha abajo ¿Qué cojones? Vamos a coger un lesión, ¿vale, gente? Aunque podríamos coger un bandit y tal ¿Qué es...? Mira, estos ya saben que son smurf A ver ¿Quién era? Es que no sé quién están en equipo, tío De normal debería Ver, aquí debería aparecer Estos dos tíos van en equipo seguramente Puede ser Bueno, podemos verlo yo creo, ¿no? A ver, vamos a ver lo que van en equipo con él No, no Pues según esto no Ah, bueno, claro Porque tiene muy poquitas partidas Tiene muy pocas partidas Vale, somos un lesión, gente Vamos a poner las pilas Ok Y además son esos Son rangos bajos los que tal Así que esto no debería... No debería perderse A ver, no debería perderse Me explico Si muero, se pierde Porque estos dos tíos obviamente Son como 4 o 5 rangos superiores O sea, están 4 o 5 veces Por encima de la media de aquí, ¿sabes? Que los nuestros, por ejemplo Sí que son... Son cobres de verdad, ¿sabes? 0,90 0,6 1,14 Y en esta sí son, ¿sabes? ¡Hola, buenas tardes, amigo! Va a poner esto en el puente Vamos a meter aquí rotación Vale, vamos a caer nosotros por aquí Va Pero te digo, se ha bugleado O sea, porque Cuando yo estaba aquí Estaba escuchando Y digo, vale, no pasa nada Y el fuente se ha escuchado abajo Abajo del todo Digo, pero abajo del todo Se caso encerrar una puerta Cuidado que no me peguen por aquí Va Va a hacer exactamente lo mismo Ah, que puede ser que Que esté medio sordo Por el tema del tapón Como ya he comentado Pero vas a ver El tío va a volver a hacerlo O sea, tiene otra vez Un ping, ok, Jaker Un bridge Un bridge es puente, ¿vale? Debe estar ya que he metido el tío Se lo comió ¿Ha muerto? Ha muerto, sí Te hay que tener cuidado con eso Que lo peor Sabe que lo peor, gente ¿Qué es eso? Que no sabe nada, ¿sabes? Otro fuente de los cojones Venga, pásame yo, tío Qué pena ¿Quién es el que ha matado? Sí, vale Son los dos problemas, gente Quiero verificar eso Son los dos problemas Son los dos en equipo Pero aquí, mira Aquí no me aparece Aquí no me aparece nada Bueno, porque está bugueado, la verdad Debería aparecerle a este Que están amigos O sea, que están jugando con el otro Pero te llevan tan pocas partidas ¿Veis que no se ve? ¿Planting? Te digo, es un problema de estar sordo, eh Te lo juro No escucho la mierda ¿Es un knight, tío? Por la cara Claro, es que este pobre no puede hacer mucho ¿Sabes? Sus conocimientos son literalmente básicos Vaya Y lo mismo hasta Son tres personas, eh, tío A ver qué es este tío No, un botardo A ver Es que me gustaría, joder Me gustaría ver esto, tío Dice Win-win Ese que dice Ah, el nuestro no Ah, que se han ido dos A ver, este suele pasar Pero a ver También tengo una cosa O sea, es más que normal Por el hecho de que Tío, no os maté Por favor ¿Qué va a hacer? Joder, esto no pasaría Mismo, voy a quedarme yo por aquí Van con Amaru No sé dónde se han puesto Así me falla mucho el oído Te voy a aguantar Lo malo, que en el momento que yo muera Ellos van a morir Me da gota Verás, que los tíos estos me curan Arriba, salto perfecto Ver, el Blackfear Es el de ellos Y la Amaru Es el de ellos Mira, aquí no se va a hacer mucho, gente Vale, voy a meter aquí esto Uh, qué pena, tío No podemos aguantar con ellos en punto, tío Qué pena, tío Me lo como cuando estoy fuera Pero no salgáis, por favor Es que lo que no puedo hacer es justamente esto Se ha ido Ah, bueno, se ha ido El otro va a regresar igualmente Vale, y si se salen los dos Ya sé lo que van a hacer 0-3 que nos estamos marcando Como un panita Bueno, normal, también te digo Normal, también te digo Volvemos a ir Con un Amaru se puede hacer, guapo Vamos a ir con un Amaru Mira, si este tío no regrese Lo que va a hacer es justamente Lo que estamos viendo El tío Pero si tiene que ir También, me refiero Supone que está en equipo Pero aquí no me lo pone Que está en equipo O en esto Mira, debería ponerte igual que si Yo le doy, por ejemplo, a Robert Que soy yo Y yo lo doy aquí Me dice con quién he jugado En las últimas partidas, ¿sabes? Veis, son todos amigos En este caso De Wittown y como tal Veis, aquí el esto Tal y cual Veis, pero aquí no aparece Porque serán pocas partidas Entiendo, ¿no? Y no te dice cuántas son y tal No sé, la verdad Bueno, vamos a ir Si podemos hacer algo Te digo, está complicado En defensa imposible Lo único que podemos hacer Es en ataque En ataque sí que podemos hacer algo Porque en defensa Habéis visto que se ha comido el punto Por todas las veces La primera es un poco bugueada La verdad, yo creo Luego lo miraré en edición Otro día A ver si se ha escuchado o no Yo lo he escuchado abajo del todo En lo del tema del fuce Pero bueno Vale, están arriba del todo Mira, esto es lo que va a hacer gente Que se ha ido Porque, como he dicho Vamos a ganar Así me mete el baneo Tranquilamente Este tío no quiere ganar Esto lo que quiere hacer Es perder todo el rato Y este debería irse Este es raro Este debería irse Diría que van en premade Vale, están arriba del todo Me podría meter por el puente El caso A ver Si fueran ellos De hecho uno de ellos Va a hacer spunking Mierda, joder Otra vez esto no No me funciona Si va a salir o se sale Va a ser el de los puntitos Bueno, Tony Tienes la cuenta destrozada ¿Eh? Te lo digo Ese imbécil Está mirando mis cámaras Aquí ahora, coño Obviamente Ya no me puedo meter por aquí Porque va a ser imposible Hola, buenas tardes ¿Qué es ahí, guys? ¿Qué es ahí, guys? ¿Qué es ahí? I don't know where is the last Ok, I'll cover you Make a full bridge Behind ¿Este PC está yendo para atrás? Es una class Es una class Yeah Pero eso he dicho Gente que contra O sea, ellos obviamente Como ellos tienen que atacar Nosotros tenemos que defender En la ronda anterior No podemos hacer nada Ahora en ataque Realmente ¿Dónde podemos hacer algo? ¿Sabes? Vale Más de lo mismo El tío ha tenido que regresar, ¿verdad? Sí, exactamente Ha tenido que regresar Porque lo ha dicho el compi amigo Regresa que esto no se acaba Que esto no se puede acabar Vale Pero lo he dicho En defensa es imposible Muy complicado Porque de momento que tú te estás Como en este caso En la segunda ronda Que yo soy defensa O la tercera Cuando me he quedado yo en el puente Que tenía el BlackBin fuera de ventana Y luego tenía creo que a la Maru debajo Si yo me quedo ahí con ellos Que en defensa En el momento que yo me he puesto A cubrir aquello Si aquí matan a todos No puedo hacer nada Y encima éramos solamente tres O sea, eran Era realmente un tres para tres Pues yo aquí tenía un BlackBin Era un Amaru Pero yo tenía tres tíos No son capaces porque Joder, porque tienen un rango Que es el suyo Vale, vamos a jugar con otra cosa Ay, me gustaría haber jugado con otra cosa Porque estos notas Ahora se habrán picado Y van a poner trampas de frost En todas las mierdas de ventanas Te lo juro, en todas, ¿eh? Mira cómo ha regresado el otro tú En el momento que ha visto Que no ganaba Vale, ojito con los Spawn Killings Good job Vale, lo mismo Me podría incluso meter Por alguna ventana así rápidamente El Smurf Haciendo Spawn Kill Pero eso a mí no me gusta Cuando estoy en cuentas y tal Gente O sea, cuando estoy en alguna Smurf No me gusta hacer Spawn Kill Porque me parece abusar bastante Qué pena que no pueda abrir la ventana esta Si no te va a pegar en toda la boca tú ¿Por qué me tremece aquí allí? Uf, qué pena tú Qué oscura Es la oscura si no ¿Quién es la cabera? Que había estado un toque, creo que Te lo juro Qué pena que no puedo meterme ahí Bueno, espérate, espérate Que lo mismo sí que me meto tú Me puedo meterse aquí arriba Que si máquina Ay, no me deje meterme, tío Qué puta pena ¿Aquí? Ah, pues estoy muy lejos A ver, a ver, a ver No, no voy a dejar No voy a dejar Es que ya me voy a caer al final No, qué pena Qué pena, tío Vale, vamos a la puerta esta Está cerrada Vamos a ver A ver dónde está en el exterior Va para el exterior Vale, recargamos Y nos metemos por aquí, ¿vale? Nos queda la otra smurf Que es la complicada, ¿vale? En el momento que la tengamos ¿Puedo ir a un drone? Estoy recargando ¿En info? Está mirando drones Está mirando cámara Vale, uno es cabera Está tocada Y de hecho la cabera Es la smurf Me ha quedado un poco toque tú Ah, que esto no está ni refuerzo Ya, o sea Vale, tenemos Vale, un cargador más Perfecto Oh, qué pena Mira dónde estaba el mierda este Qué pena, gente Si el tío me hubiera dado info Bien, me lo ha quedado, tío De antes Qué pena Tenía que comerme Sí o sí al otro, tío Pero bueno Si el tío me hubiera dado info Hubiera podido hacer algo Pero bueno Pero yo creo que esto es bastante común ¿Vale? Aunque llevamos bastantes partidas No nos ha pasado hasta ahora Algo así tan descarado Vale Suele pasar bastante Pero bueno Yo voy a play, amigos No le parece demasiado Y lo peor Que tampoco puedes reportar Ese nada Porque no puedes hacer nada ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo